La urgencia de cuidar el agua, pequeñas acciones, grandes cambios. Con 26 escuelas participando en todo México y más de 1.400 niños compartiendo un mismo objetivo. Se llevó a cabo la edición de 2022 de Alrededor de Iberoamérica, nuestro programa de educación ambiental. Agradecemos a todos los participantes por sus propuestas para el cuidado del agua. Y en especial a ti, que nos hace seguir creyendo en un futuro mejor y más sostenible. A ti, que ves el mundo como debe ser y no solo como es. A ti, que con la imaginación y conocimientos buscas soluciones para nuestro planeta. A ti, que fuiste uno de los niños participantes. A todos, muchas gracias. Y las finalistas en esta edición 2022 fueron... A Arelia Altamirano Rivera, de la Escuela Ford 171 Saltillo Coahuila. Y a Jade Guadalupe Tizcareno Rocha, de la Escuela Licenciado Jesús Álvarez Gutiérrez en Aguascalientes. Muchas felicidades. Y nuestra gran ganadora, Dania Rebeca Tamayo Galvez, de la Escuela Fran Matías de Córdoba y Ordoñez, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Mi nombre es Dania Rebeca Tamayo Galvez. ¿Sabías que a nivel mundial tenemos un problema muy grave? Esa es la escasez del agua. Agradecemos a todas las escuelas y maestros participantes. Y también el apoyo de la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Asimismo, a nuestros aliados de Henkel, Compris y Resistor, así como a Grupo Promesa. Gracias a todos, este proyecto se volvió una realidad. Sigan pendientes para nuestra convocatoria 2023. ¡Los esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!